Hola, cordial saludos para todos, espero que estén muy bien. Vamos a hablar de los sacramentos, de la vida sacramental, que es algo sumamente importante para cada uno de nosotros como cristianos católicos y como participantes de la Iglesia. Tenemos que entender también, para que empecemos, que un sacramento también es un símbolo y es un rito, el cual está constituido por el Señor, porque la manera como el Señor nos comunica su gracia, la manera como el Señor ha encontrado una manera para comunicarse con cada uno de nosotros y podernos dar esas gracias que estamos necesitando. Así como Jesús murió por nosotros en la cruz, recordemos que un sacramento es algo visible de una realidad invisible. Es algo que no se puede agotar por su naturaleza, por ser algo sobrenatural. Entonces, siguiendo este tema, podemos entender que la Iglesia está estrechamente relacionada con el sacramento. Pero vemos que la cruz tiene dos sentidos, horizontal y vertical, uno que nos hace encontrarnos con Dios y otro que inevitablemente no tenemos que encontrar con nuestros hermanos. Y a veces pretendemos desconocer esta realidad. Esta realidad ha sido gravemente herida, porque sabemos que a través de los sacramentos podemos encontrar esa comunicación con nuestra vida trascendente. Por eso Jesús ha sido enviado a anunciar la vida eterna. Aquella vida eterna, por eso se le conoce a Jesús como el enviado. Pero Él no nos deja solo, Él nos deja con el Espíritu Santo. Y luego, Él nos envía a que llevemos el Evangelio. A que anunciamos la buena nueva por todo el mundo, hasta los confines del mundo, es como Jesús santiago. Pero hoy se ha perdido el sentido y tenemos que volver al corazón del Evangelio. En este momento, estamos viviendo una crisis de los sacramentos. Los sacramentos no solamente nos afectan en la familia, sino que también nos afectan en la sociedad, en la Iglesia. Porque han habido muchos daños morales y se están perdiendo las buenas tradiciones. Estamos perdiendo ese reflejo de Dios por estar de pronto detrás de ideologías. El Papa Francisco nos dice que debemos ser una iglesia misionera. Tenemos que volver al corazón del Evangelio. Para que cada uno de nosotros, siendo el cuerpo místico de Cristo, para que estemos en constante comunicación con Dios y estemos en comunión con Dios. Y estar en comunión con mis hermanos significa que yo también soy responsable de mi hermano. No como Jair, que en algún momento dijo, ¿acaso yo soy el responsable de mi hermano? Creo que esa es la pregunta que no va a ser cada uno de nosotros. Tenemos que tratar de que la iglesia crezca. Tenemos una iglesia viva, una iglesia que nos abraza, que es fraterna, que tiene que salir al encuentro. Que nos invita a que vivamos en una comunidad, en una comunidad de amor. Así como el reflejo de la Santísima Trinidad. Debemos hacer esa renovación eclesiástica. Aprender a leer el signo de los tiempos. El Evangelio se tiene que encarnar en todas las culturas para poder transmitir su gracia. Los sacramentos son algo bellísimos y los podemos comprender. Tenemos que comprender que del costado abierto de Jesús, nacen allí todos estos sacramentos, la vida sacramental. Era Jesús e Eucaristía o un matrimonio natural que se llevó a la dignidad sacramental. Además, los sacramentos son aquellos que nos dignifican, que nos ayudan a poder encontrar esa vida hermosa en Cristo. La misión de la iglesia es encarnar en todos los límites humanos. En sus culturas, en diferentes países, en diferentes momentos, en las dificultades, en los momentos que no somos capazes nosotros de adjudicar. Por eso, después de que hemos vivido el tiempo de pandemia, tenemos que ser conscientes de que tenemos que valorar nuestra iglesia. Ahora, la enseñanza más grande que nos dejó la pandemia es que tenemos que salir adelante con nuestra iglesia, amarla, valorarla. Esa es la que nos permite vivir los sacramentos. Debe ser con un deseo inmenso de adorar a Dios, de estar con Él, de vivir con Él. Recordemos, como el doctor Emmanuel 6, 4 al 5, cuando se habla del Shema Israel, ese es el que tenían los israelitas por querer adorar a Dios con toda su alma, con todo su cuerpo, con todo su ser. Ese mismo ser es el que nosotros debemos tener para adorar a Dios con los sacramentos, para vivir a Dios, para dejar de llenar de ese amor, de ese evangelio. Es una adoración que desalte de nuestro corazón. Sabemos que después de la pandemia, hubiera un momento muy difícil, es que durante la pandemia hubiera un momento muy difícil. La invitación que les pasa en este momento es a que busquemos de los sacramentos, a que debemos reinventarnos, a ser unos simples espectadores de Dios. ¿Cómo así? Si debemos participar, participar de que los sacerdotes, ponemos con los sacerdotes, a que nos van a administrar todos los sacramentos. Hay muchas personas que están necesitadas de bautismo, de una confesión, personas que están viviendo en la igualdad de sus matrimonios. Esa renovación nos tiene que llenar el alma, nos tiene que santificar, nos tiene que santificar con la iglesia. Debemos vivir una lectura en iglesia. Debemos vivir el sacramento con conocimiento y con fe.